Bien, camaradas Queremos resolver nuevamente otra ecuación diferencial de grado 2 homogénea A socia de estas condiciones iniciales Bien, nuevamente, el primer paso va a ser resolver la ecuación característica Imaginemos que hemos copiado a Z en esta misma ecuación Solo que en vez de colocar Y2' Coloco λ2 En vez de colocar menos raíz de 2 Y' Coloco menos raíz de 2' En vez de colocar más Y Coloco más 1' Y como esta igualado a cero Lo vuelvo a cero Eso me genera una ecuación de grado 2 Que se resuelve utilizando la fórmula de resolvente Aquí la podemos ver aplicada Lo que genera dos raíces completas Oh no! Pero si se acuerdan Estamos con la parte de nuestro futuro En el cual se da a este caso Así que si tenemos raíz compleja Decimos directamente que ya es de esta forma Bien, este raíz de 2' Está asociado a la parte real del amplio Mientras que el coseno por su argumento Y el seno por su argumento Están asociados a la parte imaginaria Pero de nuevo Aún esto no resuelve el problema Porque falta hallar c1 y c2 Las cuales se hayan utilizando Las condiciones iniciales Entonces Decimos y de cero igual a raíz de 2' Y en lo que nos da sustituimos Y aquí nos da directamente Según igual a raíz de 2' Para utilizar jes' De cero Igual cero Que es la segunda condición inicial Tenemos que derivar Y derivamos E igualando Nos queda todo este chorizo Y sustituyendo el grado de c1 Nos da Sencillamente Cero igual a raíz de 2' Por lo tanto Lo que nos queda es Sustituir Y nos queda Esta forma allá Eso es todo Ahora el profesor José Barreto Una presentación breve Visite el canal José Barreto Ahí están en Youtube Los videos Cursos que enseño A distancia Presencial Claro está Consultas en vivo Los cursos Varios de los cursos Que pueden consultar Muchísimos temas Para el video Y mire cuáles son Mis páginas web Miprofe.com.be Esta en recuperación Fue hackeada Mi dirección Mi dirección En Santa Mónica Entra por acá Donde está todo azul Teléfonos Correo Gmail Teléfono WhatsApp El 24 El 16 Internacional Cambie El El Cero por un 58 Mi correo de nuevo Pueden mirar Pues Las láminas Que siguen El profesor José Arturo Barreto Caracas, Venezuela De la Venezuela